Gracias, gracias por acompañarnos en esta Mercer Journey número 35 y en este espacio que llamamos primero desafiando a nuestro Global Talent, pero que después se va a atar con liderazgo en la era tech y ahora les cuento por qué. Primero les voy a compartir cuáles son las principales tendencias según un estudio que Mercer realiza desde hace muchos años, pero la realidad es que lo interesante de esas tendencias es después ponerlas en práctica y ver en qué medida esas tendencias las estamos viendo en el día a día de las organizaciones. Y por eso es que voy a tener el privilegio de poder conversar sobre estas tendencias con representantes, con líderes de negocio de tres organizaciones increíbles, enormes y muy distintas entre sí porque operan en negocios diferentes para ver en qué medida esas tendencias las ven y las están abordando en sus propias organizaciones. Pero primero un poco del estudio y de las tendencias. Como les decía, el Global Talent Trends es un estudio que hace Mercer hace ocho años y el principal objetivo es cómo van migrando los modelos de gestión de talento y las expectativas de los colaboradores a lo largo del tiempo. Ese es el principal objetivo. Y como se imaginarán, en el 2022 hubo un quiebre en el estudio. Pospandemia ninguno salió igual, ninguno probablemente, y esto se vio en el estudio. En el estudio se vio que había un cambio significativo en las expectativas, en los sentimientos, incluso en los valores de las personas, y que esto sin duda iba a tener un impacto en el mundo del trabajo y en la forma que las organizaciones operaban. Por otro lado, en ese año dijimos, bueno, ¿y qué característica tienen las organizaciones que nos dicen que en este tiempo han crecido, que se sienten innovadoras, y qué es lo más importante de todo? Las personas sienten que prosperan. ¿Cuál es el denominador común? ¿Qué agenda de trabajo tienen? Y lo que nos encontramos es que la agenda de trabajo, nosotros la llamamos, era humana. Es decir, estaban dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo a la gestión del talento, a tener una agenda humana. Por eso llamamos al estudio el surgimiento de la organización que conecta. Y ese estudio nos habló básicamente de cinco macrotendencias, que es la que les quiero resumir muy brevemente y después me encantaría conversar con los líderes que invitamos hoy. La primer gran macrotendencia nosotros la llamamos adaptarse para ser relevante. ¿Qué significa esto? Adaptarse para ser relevante significa tomar conciencia de que nuestros valores y nuestras expectativas cambiaron. Y los que tienen algunos años como yo, y quizás empezamos a trabajar hace 20 años atrás, por ahí nos acordamos que en la facultad uno estudiaba y decía, ¿cuál es la razón de ser de una organización? Generar valor para el accionista. Eso estaba muy claro, ¿se acuerdan? ¿Qué significa adaptarse para ser relevante hoy? Significa abrazar el modelo de múltiples stakeholders. Abrazar la idea de que todos los que trabajamos en una organización y en general esperamos que las organizaciones agreguen valor a todos los stakeholders con los cuales operan. Y además, el inversionista tiene otras expectativas también hoy. Espero, entre otras cosas, que sea una organización sustentable. Entonces, adaptarse para ser relevantes habla básicamente de esta expectativa que tienen los colaboradores de que la organización tenga, por ejemplo, una agenda muy fuerte de sustentabilidad. De hecho, en el estudio, 96% de los colaboradores nos dijo, yo espero que la organización en la que trabaje tenga una agenda de sustentabilidad. Y también nos dijeron que el segundo motivo por el cual eligen trabajar en una organización es su reputación de marca. Con lo cual, fíjense qué importante la sustentabilidad, qué importante esta mirada de agregar valor a los distintos actores con los cuales la organización opera, los proveedores, la comunidad. Qué importante es en esta cuestión de, digamos, ser relevantes. Y el último elemento que habla también adaptarse para ser relevantes tiene que ver con la agenda de diversidad, equidad e inclusión. Fundamental, el estudio detecta que estamos pasando más del decir al hacer lentamente, nos cuesta, pero de a poco hay una agenda más de trabajo sobre la diversidad, equidad e inclusión. Y lo que es más importante es que el estudio demuestra que dentro de estas organizaciones que prosperaban, ¿qué sentían los individuos? ¿Se sentían incluidos? ¿Sentían que cuando veían la fuerza de trabajo que componía la organización era un reflejo de la sociedad en la que operaban? ¿Sentían que las minorías tenían una voz y un voto? Entonces, esa es la primer macrotendencia. La segunda macrotendencia nosotros la llamamos trabajar en sociedad o en partnership. A mí me gusta más la palabra en inglés porque creo que es más ilustrativa. ¿A qué se refiere? Muchos de nosotros, lo hablaron en el panel anterior, nos estamos transformando. Muchos están seguros adoptando formas de trabajo más ágiles. Aunque no vayamos al modelo de agilidad extrema, que tampoco es la idea, no hace sentido en todos los equipos, en todos los negocios, definitivamente muchos estamos achatando estructuras, creando equipos cross, generando una cultura de colaboración. Eso sin duda está generando una tendencia de entender el trabajo más como un acuerdo entre partes, como un partnership, como una colaboración y quizás no tanto como una relación tan jerárquica. En el estudio decimos, las personas dejaron de querer trabajar para una organización para trabajar con una organización. Ese juego de palabras es bastante evidente. Y quizás lo más importante para mí ahí es que anticipa que estamos pasando del modelo de contrato que nosotros llamábamos de experiencia, las personas buscan experiencia si entramos a la pandemia, ¿no? ¿Qué buscan las personas en una organización? Tener buenas experiencias al modelo de contrato de estilo de vida, que es voy a buscar aquel trabajo que me permita tener el estilo de vida que a mí me gustaría. Y yo les preguntaría cuántos de ustedes tuvieron candidatos que le dijeron que no porque no les gustaba la cantidad de días que tenían que ir a la oficina o porque la oficina quedaba muy lejos. Es un ejemplo claro de esto, bastante material. ¿Qué está entonces? La base del modelo de partnership es la flexibilidad. Tiene que ser flexible, tiene que haber un acuerdo de partes. Es desafiante para los líderes, no es fácil, ¿no? Significa definición de objetivos, charlas más frecuentes, alineación de expectativas. Pero es lo que se viene, ¿sí? Es la segunda macrotendencia. La tercera macrotendencia súper relevante, y sé que se está trabajando muchísimo en Argentina, es el bienestar total. También, pospandemia o en la pandemia, nos dimos cuenta que había un bienestar poco atendido, que era el psicológico, el emocional. Se está trabajando muchísimo en eso. Pero nosotros creemos que hay dos ejes de abordaje. Por un lado, mirar los beneficios y la oferta desde el prisma de todos los bienestares que existen. Pero además, teniendo en cuenta la diversidad poblacional que tiene la organización. Entonces, es empezar a cruzar todos los bienestares con todas las realidades que yo tengo en mi organización desde el punto de vista del talento que la compone. Ahora, yo puedo tener la mejor paleta de beneficios, y está buenísimo que así sea, pero si no trabajo en lo que nosotros llamamos una cultura de cuidado, difícilmente pueda sacar provecho a eso que propongo. Y la cultura de cuidado tiene que ver con eso, digamos, promover en la organización el cuidado, promover el bienestar, tener líderes que estén abiertos a tener conversaciones, que sean empáticos, que promuevan la flexibilidad, que promuevan el equilibrio. Ese es básicamente el desafío. Y a mí me gustaría hacer doble clic en algo que después vamos a hablar con Mariana, que es el estudio habla del bienestar financiero. Desde mi punto de vista, un bienestar tabú en Argentina. Porque cuando hablamos de bienestar financiero, tenemos miedo que nos digan, la plata no me alcanza por la inflación. Y es muy probable que nos lo digan, y es muy probable que ya no los estén diciendo. Por supuesto que no vamos a solucionar la situación financiera de todo el mundo, pero el estudio habla de un tema que incluso Pierre Paolo lo dice mucho, que es esta realidad de que las personas vivimos más, por suerte. Y esto significa que vamos a tener que trabajar más años. Y esto significa que vamos a tener que planear nuestras finanzas para mantenernos post el retiro muchos más años de los que pensábamos originariamente. Entonces, tener una conciencia de esto y como organización proveer herramientas, educar a las personas para tener una conciencia de la longevidad, del impacto que esto tiene en nuestro retiro, de planear nuestro retiro. El estudio habla de que hay dos barreras por las cuales las personas no nos queremos jubilar. La primera es no saber qué hacer con todo el tiempo libre que nos queda. Y la segunda es la preocupación económica. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo me voy a mantener cuando esté jubilada? Tercer, perdón, cuarta macro tendencia tiene que ver con construir empleabilidad. Y esto tiene que ver con la falta de fit, si quieren, entre las habilidades que necesitamos y las habilidades que tenemos. El número es alarmante. 98% de las organizaciones nos dijo, tengo un gap de habilidades. Entonces, ya es una cuestión de sustentabilidad futura abordar esto. Ahora, ¿qué es importante? Mapear las habilidades, tener claras cuáles necesito y a construirlas. ¿Cómo las estamos construyendo? Upskilling y reskilling. Vamos a hablar de eso ahora. Comprar habilidades. Y también empezar a sacar provecho del ecosistema de talento. Tratar de ver si puedo, a través de freelance, acuerdos, asociaciones, contribuir a que esas habilidades se tengan en la organización. El estudio también habla de trabajar en una mentalidad de crecimiento, que es este pensamiento de decir, antes se podía aprender hasta una determinada edad. Ahora, por suerte, podemos aprender toda la vida. Y esta es la mentalidad que tenemos que crear. Ahora, lo rico de esto es si lo apalancamos con un aprendizaje social. Es decir, las personas aprendemos mejor si aprendemos con otros. Y habla de la necesidad de generar estos entornos de aprendizaje social para que esas habilidades se vayan formando y desarrollando. Y, por último, habla de la economía circular del talento. Y dice, bueno, las organizaciones tenemos que empezar a abrazar este concepto de la economía circular del talento. Internamente, siendo más flexibles y fluyendo el talento a donde se necesite y donde puedo sacar mejor provecho de las habilidades. Y también con una mentalidad más abierta de entender que quizás el talento va a fluir de un lugar a otro y que no está mal, porque, en definitiva, es construir empleabilidad también. Y la última es aprovechar la energía colectiva. Que esto para mí es una síntesis de lo anterior. ¿Por qué? Porque básicamente el estudio dice, después de la pandemia, todos notamos, y recién escuchaba a Iliana de Pfizer, que decía, sí, tanta transformación, tanto cambio, es muy fancy, pero agota. La gran mayoría de nosotros, después de una pandemia, en un proceso de transformación, hubo y hay probablemente un sentimiento de cansancio. Y el estudio habla de esto. Dice, ojo, que la gente está muy agotada. Y hay una parte, digamos, del sentimiento de prosperar que tiene que ver con la energía colectiva. Es decir, yo a nivel individual puedo estar bárbaro, pero si voy a una organización donde la gran mayoría de la gente se siente cansada, difícilmente voy a poder trasladar esa energía y poder lograr lo que quiero. Entonces, tenemos que aprovechar y generar la energía colectiva. ¿Cómo se genera eso? Balanceando productividad y empatía. De hecho, los colaboradores les dijimos, bueno, ¿y cómo podrías tener más energía? Y nos dijeron, si yo, el futuro del trabajo es más equilibrado, busco equilibrio, busco colaboración, busco cooperación. Y fíjense, esto es súper interesante. Los empleados que prosperan tienen dos veces más probabilidades de no querer cambiar de trabajo, dos veces más probabilidades de decir, me siento apoyado por mi líder y tengo ganas de acompañarlo. Y lo último, son más optimistas respecto al balance de vida. Se sienten con más herramientas para poder administrar la demanda. Entonces, fíjense qué importante trabajar sobre este concepto de la energía colectiva. Gracias. 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 Gracias.